Hola a todos, soy DevStrive y estamos en FK Arena. En el vídeo de hoy vamos a... bueno, ya lo veis en el título, obviamente, vamos a dedicarle el vídeo entero a nuestro amigo Tidus, buen protagonista de un Final Fantasy. ¿Dónde estás, amigo? Aquí está, vamos a ver sus habilidades y demás, y luego vamos a testearlo en el propio laberinto, ¿vale? Vamos a ver las habilidades que tiene. Dice, Tidus gira y se convierte en un torbellino que ocupa el campo de batalla, le causa 160% de daño a todos los enemigos que se cruzan y finalmente ataca al enemigo objetivo más débil por un 180% del daño. Esa es la ulti, ¿vale? Se lanza y empieza a hacer daño en modo torbellino. Dice, Tidus corta al enemigo delante suyo en un ataque feroz de 5 etapas, le causa 60% de daño por ataque al objetivo. Debido a la gran pérdida de sangre, el objetivo enemigo sufre 65% de daño por segundo durante 8 segundos cuando se mueve. Es decir, no solo le hace daño, sino que temporalmente le sigue haciendo bastante daño. Vale, bueno, en inglés, Tidus let's out, ¿vale? Digamos que lanza como un rugido, ¿no? Que, bueno, mete, le pone miedo a sus enemigos, causando que quieran huir durante 5 segundos. Después del aullido, la velocidad de movimiento de Tidus aumenta en un 35% y su ataque también aumenta. Es decir, que si tiene a alguien delante y aúlla, ese alguien no solo va a dejar de atacar, sino que va a intentar huir. Tidus feroz y persistentemente ataca al enemigo cuya salud es menos del 50% de su salud máxima hasta asesinarlos. Mientras se usa esta habilidad, la capacidad de ataque de los ataques normales de Tidus aumentan por 35. Aquí, bueno, aparece también el nivel de chupavidas y demás, pero bueno, las habilidades son esas. Quiero ver, sí que me interesa las estadísticas, no sé si las puedo ver, no me deja verlas aquí, ¿no? No puedo ver el tema del chupavidas y demás. Vamos a probar al héroe un momento. Voy a ver un poquito porque tengo la garganta. Vale. Como veis, esa es la ulti. Vamos a hacerlo un poco más lento. Vamos a ver, mira, el aullido. Y durante unos cuantos segundos sigue atacando. Ese es el daño, cuando ataca muy rápido es su otra habilidad. Y luego la ulti hace un torbellino en línea recta para luego caer en la persona más débil, ¿no? Que hay. Y ahora vamos a verlo en el propio laberinto arcano que lo tenemos. Vamos a intentar pasarnos el laberinto arcano teniendo al propio Tidus en el equipo. El problema de Tidus principalmente es que es muy, muy, muy frágil, ¿vale? Si os fijáis, vamos a darle a ulti y demás, si os fijáis en Tidus empieza a perder vida muy, muy rápido. Entonces, aquí tenemos la ulti y demás. Aquí, bueno, entonces si queremos que realmente Tidus tenga un buen, digamos, poder usarlo y demás, para empezar, ya que sea muy débil, hace que... Para empezar, ya que sea muy débil, hace que sea muy difícil de utilizarlo, ¿no? Porque, bueno, para el PvP te puede servir, entiendo, pero vamos, necesitas algo que lo cure. Entonces, para un posible equipo de 5 orcos, realmente no es la mejor opción, porque no tienes tampoco un equipo de orcos que te pueda cubrir, ¿no? Y que pueda mitigar ese daño. Tienes Anumisu, pero uff, madre mía, ¿y esto, papá? Los otros 5% de energía en la salud, no. Esta, la de que regenera energía cuanto más salud. Primero esta, y si me sale la otra, pues ya está. A ver qué hay por aquí. Mira, otro, me ha salido como 3. Entonces, quería hacer este vídeo mucho antes, pero, claro, como no me salía ni Tidus, ni el otro, ni el de los muertos, cuando me salga el de los muertos, haré también un vídeo especial para él, para el de los muertos. Y, bueno, cuando salga Tailin o Talede, lo haremos también, ¿vale? Que es así que le tengo bastantes ganas. Vamos de momento a seguir probando este personaje, y vamos a ver si tiene potencial o no. De momento, ya tiene que cambiar mucho la cosa, y ya tienes que tenerlo muy, 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 muy subido para que carrilee. Es decir, este es el típico personaje que, si lo tienes muy, 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 muy subido, pues te hace la partida, ¿vale? Es un 1 contra 5. Sin embargo, si lo tienes más o menos a la par, pues ya... O un poco por debajo de los enemigos, ya le cuesta bastante más. Pero, bueno, a seguir... Tranquilísimamente. Tengo ganas de verlo contra el propio Riz. El jefe del laberinto. A ver qué tal se desenvuelve. Y si puedo hacer algo para... Bueno, a ver si le quita mucho y demás. Y es una buena opción para enfrentarse a Riz. No lo sé. Igualmente, a ver, si lo puedes usar, creo yo, lo puedes meter en tu equipo, pero siempre y cuando tengas... Uff, esto está muy bien, y esto también puede estar muy bien, pero es que esto está muy bien. Pero venga, vamos a ir con esto. Lo puedes tener si lo pones... Yo creo que es si lo pones detrás, ¿vale? En plan, si tienes un Warwick delante o algo así, lo justo me da el daño. Se lo carga. Es que tiene mucho daño, eso sí. Tiene mucho daño, eso hay que dárselo. Y como supongo que tendrá bastante chupavidas, pues también se cura y eso. Pero en cuanto le metan un Burst, en cuanto le metan un par de... Vamos a ir con esto. En cuanto le metan un par de golpes bien dados, se cae el pozo, pero vamos a seguir. Yo me estoy fijando todo el rato en el propio Tidus, ¿vale? A lo mejor para que lo podáis ver mejor, quitarle el x2 podría estar bien. Supongo que en la última batalla de cada laberinto, de cada piso, podríamos quitarle el x2 simplemente para fijarnos más. Esto nada, esto nada... Esto supongo, creo que tengo ya otro. Así que vamos con esto. Vale, digamos, esta batalla que vamos a hacer ahora, vamos a verla... Vamos a analizarla mejor, sin el x2. Y vamos a ver qué tal es el propio Tidus. Vamos a utilizar el x2. Hace esto y luego cae sobre la propia Belinda. Es que ya si tienes una Belinda, un Tidus y una Azalia, es que a por el que vayan, vuela, ¿eh? A por el que vayan, dices, vale, este tío ya no tiene nada que hacer. ¿Veis? Una Belinda también la puedes... Una Belinda, una Azalia también la puedes poner. La puedes combar con Tidus. Tidus porque, bueno, pues al final pones a Azalia delante de... En el mismo lado que Tidus y así cuando traiga a Azalia a uno de los más débiles, pues el propio Tidus acaba con él, ¿no? Porque le tira el miedo y demás. Entonces puede haber ahí un combo muy bueno. Sobre todo contra... Esto es la vida. Sobre todo contra a lo mejor un Arden o cosas así que sabéis que os enruta, ¿vale? Que os coge... Vamos a ver, vamos a irnos por aquí. Que os coge... Que os tira las enredaderas estas del suelo y revienta bastante. Pues a lo mejor si combas el salto de Azalia que los tunea, lo trae hacia ti y el propio Tidus le lanza el miedo. Vamos a ver si lo hace. Vale. Esta vez ha ido a por Tassi. Ha hecho... Bueno, vamos a darle velocidad. Pero mete bastante. Y parece que cuando mata se le recarga un poco la... Hostia, esto es ese. No, 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 no. Hostia, ¿y mi Belinda? ¿Qué ha pasado con ella? Ah, vale. Que estaba ahí Azalia y se le ha cargado con un golpe. Vale, así mejor. Vale, ulti. Muy bueno poner a Rowan o a Rosaline contra Azalia y demás. Porque como ambos tienen una forma de esquivar, pues no te mata instantáneo. Luego te matará con el combo, ¿no? Pero de primeras, el primer golpe no te mata. Vale. Vamos con esto. Seguimos por aquí. Vale, avanzamos. De momento yo creo que a mí me gusta mucho más el otro. Mirad el daño, ¿eh? Es decir, el propio Zayn de un golpe ya le ha quitado la mitad de la vida. Podría haber sido... Podría haber combado con a lo mejor una Shemir ahí que le tira una ulti y... Un ulti, un rayo de estos que le tira y ya termina de volar. Entonces, no sé, voy a redoblar o con el crítico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Es un personaje que tanquear no tanquea. Así que tienes que tener a alguien delante que te tanquee o tener supports que te vayan protegiendo. Muy importante eso, tener a lo mejor algún support que te proteja para que tú puedas desarrollar tu daño. Pero en el momento en el que, pues eso, no puedas, es un personaje inútil porque te matan muy, muy, muy rápido. Que el problema es ese. Que ahora mismo el meta está un poco enfocado a... Mira, vas a coger un personaje... Uff, vas a coger esto creo yo. El meta está enfocado en buildearte un equipo lo suficientemente defensivo como para que aguante lo suficiente para que tu carry tire la ulti. Y ya, tu carry cuando tire la ulti, pues rezar para que haga un destrozo. Por eso se juega mucho, se mira, obviamente. Y si Sabeas estuviera vivo todavía, si Sabeas no tuviera el cap de 1160, pues también se utilizaría. Mira, se ha muerto, pero se ha muerto ya, eh. No, 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 mi cago en la leche. Que lo quería... A ver, un momento, vamos con el crítico... Voy a gastar una lágrima simplemente porque quiero verlo frente a el propio... El propio... El propio... Que va a volar súper rápido porque le va a meter el veneno y ya está. Vale. Bueno, nosotros también tenemos el venenito que es muy bueno contra este. Mira, fijaos. Pues, ya está. Es que... Tampoco es que sirva mucho, ¿vale? Contra este tipo de personajes. A lo mejor en el propio Rift normal, en el del gremio y demás, puede servirnos. Así que vuela a todo el mundo. Este particularmente ha sido bastante... Es un Rift bastante difícil. Pero bueno, con el veneno deberíamos poder... Tira una ulti, por favor, Belinda, y mata ya. Por favor... Uff... Madre mía. A ver, ¿qué notan? 3.000. Siempre compensa mucho intentar al menos pasarnos el Rift este. Voy a tirar otra lágrima ya esto. Si me sobra. Porque lo que te da es muy bueno. A la larga, en 10 días, te puede dar 5 recompensas muy buenas que... Que bueno, que marcan la diferencia. Entonces, siempre intentad hacer la parte difícil. Además, si no lo intentáis, pues nunca se mejora, ¿vale? Nunca se practica el tema de las reliquias. Y nunca se llegará a eso. Vale, esto, esto, esto... Le damos esto para ver si aguanta. Vamos a darle esto para ver si aguanta. Y ya está. Y esta última la vamos a hacer sin el x2. Vamos a verlo, sin más. Vamos a quitarle el x2. Vale, tira la ulti. Vamos a ver qué hace nuestro Tidus. De momento no le están haciendo nada a él. Fijaos. Es que ataca a uno y de repente se va por el que tiene menos de la mitad de la vida. Eso está muy bien. Porque, mira, y le han tirado la... Tasi le ha tirado el tema de este de... No sé cómo se llama. El stun este que tiene se lo ha tirado a él en vez de a Belinda. Eso es que tiene bastante, bastante ataque. Pero bueno. No sé, me ha dejado bastante frío, eh, Tidus. No sé qué pensáis vosotros del personaje. Dejádmelo en los comentarios. A ver qué opináis. ¿Qué pasa? ¿Quién quiere algo? Vale. Toma, Belinda. Y... Poco más. Me ha dejado bastante, bastante frío este personaje. No sé si... Siempre da la casualidad de que... Los personajes que son los orcos y demás son los que no suelen ser tampoco muy, muy buenos, ¿eh? No os da la sensación esa. Pero bueno. Dejádmelo en los comentarios. ¿Qué opináis? Y, bueno. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.